Y así es que se difumina correctamente. En esta clase les voy a enseñar a difuminar de amarillo pasar a rojo, de azul a violeta, de amarillo a verde y de violeta a blanco. Al finalizar voy a explicarles cómo lo aplico yo en los productos que venden. De amarillo pasó a rojo. Este es difuminado. Lo podemos utilizar para hacer tarjetas. Esta técnica le puede servir para pintar, decorar un cuaderno, para pintar un cuadro, para pintar una pared, para pintar una camisa, lo que quiera. Pero esta técnica les recomiendo que la aprendan y se la va a enseñar muy fácil aquí. Bueno, la idea entonces es poner primero que todo pintura en la paleta. Amarillo porque es el que vamos a utilizar más que todo. Y el rojo neón. Entonces, amarillo lo vamos a poner por todo este rectángulo, o sea, por la superficie que quiero pintar. Antes de llegar, ojo, antes de llegar, cuando falta todavía bastantico para llegar, unto mi pincel en un lado de amarillo, que es el que ya traigo, y en el otro de rojo vecina. Me acerco hacia el rojo y luego me alejo del rojo frotando. Aquí ya empiezo a frotar suavemente. Vuelvo y me acerco al rojo. Vuelvo y me alejo del rojo, pero sin dejar de frotar. Esto es lo que va a permitir que hagamos un correcto difuminado. ¿Listo? Entonces, no deje de frotar, no deje de frotar, me alejo. ¿Listo? Y ya solamente en esta parte, entonces ya ahora sí le pongo solamente el rojo. Solo el rojo. Me alejo, vuelvo y me acerco. Y es importante que lo podamos hacer mientras todavía el primero que aplicamos, que fue el amarillo, esté húmedo. ¿Listo? Eso fue de amarillo a rojo. Ahora vamos a hacer este otro que es de azul a violeta, neón. Les voy a aclarar una cosa. Mire, análisis vecina. ¿Cómo estamos aplicando aquí? Estamos empezando por el color más claro, ¿cierto? Este color es el más clarito, que es el azul. Y el otro, el violeta, es más oscurito. Entonces, este es el primer modo, el que estoy aplicando en estos dos primeros rectángulos. Primero pongo el color claro. Luego, antes de llegar al extremo, aplico el color oscuro y empiezo a frotar. Me alejo del color oscuro, me vuelvo a alejar de... Mire, me alejo del color oscuro y luego vuelvo y me acerco al color oscuro. Entonces, ese alejarse y acercarse es la clave para hacer un correcto difuminado. Y también la otra clave vecina. Apunte esto por ahí. Hidrata el pincel. Hidrata el pincel así. Esta forma de hidratar el pincel es muy importante, constantemente hidrata el pincel vecina. En especial si está en un clima, digamos, caluroso. Ahora vamos a pasar a la siguiente forma de hacer el difuminado. Y es que empezamos con el color oscurito y vamos aclarando. Mire, entonces pongo el verde neón, que es el más oscuro de este rectángulo. Y luego empiezo a poner de a poquitos amarillo neón. Pero mire, me devuelvo hacia el verde, frotando, siempre frotando. Y cada vez voy cargando más solamente de amarillo. Ya no estoy cargando color verde vecina, ya solamente amarillo. La idea es que cuando yo llegue al extremo ya vaya solo amarillo vecina. ¿Listo? Entonces, mientras en la mitad tengo ese cambio de color. Entonces, en la mitad froto suavemente, varias veces, hartísimo. No se puede cansar de frotar. Frotar es la palabra clave para esta parte. ¿Listo? Entonces, recuerda estas dos palabritas. Frotar y también hidratar. ¿Listo? Entonces, frotar suavemente las pinturas va a hacer que se logre un difuminado sin que se note el corte. Entonces, aquí vamos a hacer lo mismo. Mire, vamos a empezar con el colorcito más oscuro, que es el violeta. ¿Con qué otros dos colores le gustaría que hiciéramos el ensayo vecina? Bueno, aquí el lila solamente lo puse en esta primera parte del rectángulo y luego puse un poquito de blanco. Y después, solamente pongo blanco vecina. Como el pincel ya está untado del lila un poquito, entonces él me va a botar un poquito de color lila muy clarito. Me acerco otra vez al lila y me alejo otra vez. Y cada vez voy poniendo solamente blanco, solamente blanco. Y este tipo de carga, que solamente el color lila lo cargué al principio, es lo que me permite que vaya haciendo este difuminado. Para actíquelo y me muestra fotos. No se vaya que vamos a realizar el ejercicio en el sombrero. En el sombrero lo voy a hacer de la siguiente manera. Ah, mire al final cómo va a quedar de bonito, ¿no? Voy a hacerlo de la siguiente manera. Voy a aplicar el color más claro y luego entonces dejo un espacio y pongo una doble carga para empezar a poner el color rojo. Entonces, antes que se me olvide, si a usted le parece interesante y le sirven los tutoriales que yo subo, por favor escriba un comentario y comparta el video en grupos. Y luego unto un lateral del pincel con el color rojo neón y empiezo a frotar. Mire, y frotar es alejándome del rojo y otra vez volviéndome a acercar al rojo. Listo vecina, entonces recuerde eso. Recuerde que no es solamente poner la doble carga y ya. No, tengo que alejarme un poco frotando y volver otra vez hacia el rojo, que es el color más oscurito, frotando. Listo. Ya van a ver cómo queda cuando se le realizan unas siluetas. Estas siluetas usted las puede imprimir y las puede calcar vecina. Puede ser la de un torito, la de varios toros, ave. Y como es un atardecer llanero, entonces con un poquito de blanco en el dedo, como todavía el amarillo está fresco, entonces se va a volver un amarillo muy claro. Recuerde vecina que yo aquí en esta página tengo muchos tutoriales. Vayan, mírenlos. Ayúdenme compartiéndolos todos. Denle click en compartirle. Me gusta todo. Y le muestro cuál puede ser el siguiente tutorial. Si ustedes comentan hartísimo, vecina, puede ser este. Si quieren, escriban comentarios. Gracias.